Agradecemos a los señores integrantes de la Sociedad de Padres de Familia, muchísimas gracias, pero sobre todo queremos agradecer la presencia de los más importantes de los beneficiados de esta obra que son las niñas y niños de nuestro internado, José Amarillas. Muchas gracias por su presencia. El aplauso es para todos ustedes. Le pedimos muy respetuosamente a nuestro director de infraestructura educativa, al ingeniero Miguel Piedras Díaz, si es tan amable en hacer uso de la palabra. Muy buena tarde a todas y a todos. Gobernadora, un gusto saludarla. Comentarle, gobernadora, que en esta rehabilitación para este instituto se están invirtiendo 12 millones 777 mil pesos y tenemos un avance del 70%. Estaremos acabando en la segunda semana de noviembre. Se le hizo pintura, impermeabilización, se cambiaron luminarias, se cambió cancelería. Esto es para que el internado esté completamente diferente como usted lo pidió, gobernadora, ya que tenía muchísimos años que no se tomaba en cuenta y que no se había mandado un recurso. Hoy lo digo con mucho gusto. Que la inversión que se está haciendo en este instituto va a dar muy buenos resultados. Estaremos viendo una escuela totalmente diferente y cambiada, como usted siempre lo ha pedido, gobernadora, que siempre pongamos puntual atención en todo el tema de infraestructura educativa.